Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su programa noches de cultura hoy vamos a entrevistar vamos a conversar con una de las docentes de ese viejo puntarenas ya casi olvidado pero una mujer que dio su alma su vida se entregó por entero a la niñez de aquella época del puntarenas de los años 50 de los años 60 vamos a hablar con doña virginia bosquini aguilar bienvenida doña virginia muchas gracias por hacer la invitación gracias a usted aquí tenemos estamos en el programa noches de cultura vamos a comenzar hace falta la cultura en costa rica claro que se ha ido mejorando por supuesto y la cultura verdad doña virginia es la base de todo claro claro que sí doña virginia comencemos a hablar de doña virginia bosquini que la gente las conocía como bochini verdad bueno pero comencemos a hablar de doña virginia quien es doña virginia bosquini aguilar donde nació usted bueno nací aquí en punta arena y aquí en la que dijera puntarenas centro verdad arena centro sí sí y me fui este muy puntarenense muy yo vamos a apuntar en claro siempre deseo venir verdad si de punta arena bueno usted hasta hasta qué edad vivió en puntarenas hasta bueno usted se pensó no aquí verdad en puntarenas no 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 yo me fui a trabajar al sur por allá este yo trabajé en la primera escuela fue ahí la que le digo de párvulos la escuela de párvulos auxiliar bueno para quienes no sepan la escuela de párvulos primero se llamó escuela de párvulos y luego cambió su nombre a la escuela mora y caña en la actual escuela mora y caña en honor a amor a y cañas que murieron a los héroes verdad nacionales que los mataron sea aquí en el parque de los jovos el famoso jovo que todavía hay una vez hay un resto del jovo que está en el museo de alajuela ya en el parque no ya eso no lo votaron todos pero todavía ya no está el tanque del agua así sí 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 el tanque del agua así está claro que fue el primer tan que hicieron hicieron un playground en las noches se llenaba aquello porque era algo que no existía casi no puede ser claro sí lamentablemente este doña virginia pues como las cosas cambian verdad luego ese parque prácticamente fue abandonado y muy oscuro pero luego este ahora reciente en el tanque hacia abajo llegaba mucho drogadicto claro claro y hacer las necesidades esteras era terrible era terrible sí pero este hace poco el incop y otras instituciones pues se unieron y han hecho un parque bonito esa es una es una una hectárea eso verdad claro la encerraron verdad sí vaya sí este pero bueno ahora está digamos que retomando nueva vida verdad bueno cuéntenos entonces sí claro usted trabajó en la escuela de pármulos sí esta escuela y fue la cuarta escuela que se fundó en por qué en punta arenas porque primero estuvo la escuela de varones que luego se llamó antonio gámez luego estuvo la escuela de niñas que después va a llamarse delia urbina gutiérrez que nadie sabe el segundo apellido de doña delia porque si vena de llevar a dena gutiérrez delia urbina urbina gutiérrez de llevar a la verdad era esposa donde de este sí usted sabe que a mí yo la recuerdo a ella ahorita hablamos de doña delia y luego estaba la escuela el carmen la tercera y luego la escuela de pármulos que también hubo otra escuela y creo que usted nos va a hablar ahora de esa otra escuela la escuela del hogar cristiano pues si no le digo que yo trabajé fue la primera escuela después de la de pármulos que era auxiliar yo no me había graduado me dieron plaza en la escuela allí el hogar cristiano porque mi mamá era maestra de ahí y el día que el año que ella se pensionó yo me graduaba entonces me dieron la plaza de la plaza de su mamá en la escuela del hogar cristiano pero hablemos primero de la escuela de pármulos como era esta escuela era una escuela de allá ante los niños era verada era mixta verdad si era muy saludable muy muy saludable espiritualmente verdad y entonces no alcanzaban todos ayer era como una l pero yo creo que el edificio la edición a él y es pasaba la línea del tren y en frente había una casa de alto que allí estaba otra y allí fue donde yo trabajé y sabe que era maestra de que si de educación física usted era maestra de educación física y se los ponía a correr y a hacer ejercicio y a brincar y al rato nos sentábamos cansados a cantar ajá era muy lindo y era muy bonito y luego pasó a la escuela del hogar cristiano sí y esa escuela del hogar cristiano funcionó donde estaba el hogar cristiano que estaba para quienes no lo recuerden donde hoy está en los tribunales de justicia la corte todo ese cuadrante era el hogar cristiano una casa gigantesca de madera sí de madera con pisos y antes todas las casas eran de madera por todas no existía los bloques de nada de eso y me acuerdo que los pisos se hundían quedaban así los pisos claro y es que los pisos para los que no conocieron ese viejo puntarinas se tenían que construir sobre cierta elevación por la humedad no era mucho el suelo no era mucho a un alto que no pegar a la tierra para que no se puede decir exactamente por la humedad verdad pero yo viví allí en ese bar viví allí cerca del hogar cristiano había unas casas allí que eran empezaban en la pura esquina donde está ahora la corte había una pulpería que se llamaba león de un matarrita no no me acuerdo y después seguía un lote que yo chiquilla me mandaba hacer un mandado y salía pasaba en carrera porque por miedo que me saliera la mona bueno pero es que la mona salía por esa calle claro sí a más de más de alguno en esa calle que era detrás del hospital verdad y de esa calle que va ahora dentro era la calle de central a la calle se se ve que diagonal estaba una pulpería de fausto amoretti la de fausto amoretti al lado y así esa pulpería claro era la de fausto pero de este lado estaba el chino león el chino león al otro lado en la otra esquina y sí pero todo eso tuvo un chino y chon can chon can chon can y después de chon can creo que murió se fue para china que se yo llegaron una que fue compañera mía paniagua los papás tenían ahí se cogieron esa pulpería ya y entonces usted tenía miedo de la mona yo a mí me decían de la mona pero yo decía una vez me desperté y le digo a mí tenita tenita oiga la mona hoy ganamos porque yo ya como que como que en el techo no en la acera en la acera en la tierra porque antes no había nacido entonces ella como que rascable yo tenita yo creo que es la mona y me decía no 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 piense en eso eso no existe me bueno este hay gente que dice que si hay gente de los viejos de puntarenas que aseguran inclusive que la vieron verdad y que era una mujer verdad que se trasformaba en mona para seguir a algunos son no se montaban con los borrachos que iban jamás con marchos a la casa si se presentaba muy linda y después este se convirtió la montaban atrás a lo que llamábamos la polca verdad claro este el hombre volví a ver y entonces veía la mujer y ahí caía desmayado sí por supuesto pero eso les pasaba por por andar de en esas cosas eran 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 historias que se contaban quizás como para con una finalidad de corrección verdad de corregir el comportamiento de aquellas personas verdad que bueno recordemos que puntarenas abundaban las cantinas también en cada escenario que más había claro estaba el barco estaba con el que sea una que está así en la pura esquina del hospital ajá el ese es el marino el marino el marino claro y el barco donde estaba el barco era ya de ser en san josé agua en la esquina del del mercado central sí donde ahora está el mercado de la coca-cola y era un lugar que que llegaban el montón de viejillas del campo venían en lancha a ser mandados y eso y entonces iban a como es a bailar ahí ya muy bien bueno entonces cómo era la escuela del hogar cristiano se dice físicamente físicamente y cómo eran las estudiantes porque eran niñas bueno físicamente como era porque a ese a ese edificio a esa construcción prácticamente nadie entraba no solo solo entraba primero cuando estaba chiquilla pasaba por ahí como yendo para la playa y no así era rendijas de la ventana para ver si era es que era una una un lugar como muy sellado muy cerrado sí y aparte que eran monjas verdad entonces no eran monjas eran hermanas una sí que se llamaban pía unión la pía unión había nacido en san antonio belén lo que pero como era algo parecido a monjas hace claro ella estaba como un vestido azul 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 y la blusa se ponía el velito como un velito negro sí sí y entonces esto era como cerrado y pues un hombre allí nunca entonces ahí viera que había era muy lindo porque las chiquillas las ayudaban mucho porque llevaban chiquititas y había así como un murito que ahí se sentaban las chiquitas y entonces sabían decía la colación decía colación tocaba una campana y era que le llevaba un mango una un pedazo de papaya una jocote es bueno lo que tuviera porque eso lo regalaba a la gente esas cosas para ayudar a ella y esas niñas estaban internas no no iban a sus casas verdad o no tenían caso porque porque ellas habían sido abandonadas o las mamás que eran muy pobres la llevaban a depositar ahí para que para que para que les dieran alimento y todo eran muy lindas a esas muchachillas muy buenas muy ella y estuvo fue alumna mía fue alumna mía usted se acuerda de un fernando angulo claro que sí una hija de él creo que era la menor fue alumna mía patricia no patricia no patricia era ahora que se llama bueno ya no me acuerdo hace muchos años sí sí por supuesto que sí este y además y ahí usted que les impartía educación física u otra no ahí como maestra maestra corriente verdad matemáticas español sociales sociales y bueno todas las materias que se daban en esa época verdad y entonces cuando salíamos a recreo todas nos íbamos a sentar ahí con las chiquitas bueno yo me sentaba ahí con ella y ella llegaba a mí me expulgaba m se me arrimaban aquí bueno eran muy lindas me concierto que yo tengo una foto donde estoy ahí comerse con las alumnas de ahí del hogar cristiano pero ya no pude encontrarla en el momento que la busque bueno está bien y estamos conversando con una docente del puntarenas de ayer con doña virginia bosquini aguilar estamos aquí grabando este programa desde el colegio monserrat de puntarenas a quienes les damos las gracias por habernos facilitado este espacio aquí para grabar este programa muchas gracias a la administración del colegio monserrat vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos en la universidad hispano americana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros líderes huache profesionales formados con visión global metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje en la universidad hispano americana lo nuestro es la excelencia regresamos con su programa noche de cultura estamos desde el colegio monserrat de puntarenas un agradecimiento a la administración de esta institución por habernos permitido grabar este programa acá estamos conversando con la docente virginia bosquini aguilar doña virginia estábamos hablando antes del corte del hogar cristiano este de sus clases además de estas clases que recibían las niñas de estudios sociales matemáticas etcétera también recibían costura verdad si también este me acuerdo que yo me siempre me pedían a mí hacer los carteles lo que usaba la maestra y todo porque yo tenía facilidad me buscaba y el medio de hacer las letras fáciles y todo entonces este bueno además de eso teníamos un grupo la de la congregación que cantábamos así cantado porque había una capillita y si adentro si hay en la daba la como es al al frente de la mano entonces pero cerrada toda ver todo todo si yo me acuerdo del hogar pero por dentro nunca si recuerdo doña virginia que en la esquina había como una sodita donde vendían café esa sodita que usted dice era del liceo josé martí a la esquina hacia el colegio que era de una señora guevara y de la esposa de soto mayor que era gobernador si ok bueno entonces éste les daban costura a estas niñas se dan costura y ya le digo yo éste participaba en presentar el material y después de encantar una vez íbamos a presentar nos iban a hacer una reunión de todas las maestras allá en el salón de la escuela de la urbina y empezamos a ensayar había una de la directora de la obra cristiana se llamaba hilda bolaños muy linda era una señora alta así con su velito así era era hermana si era de la de la y entonces éste no empezamos a comenzamos a ensayar y ella nos enseñaba cantar muy lindo y nos enseñaban las canciones muy bien muy lindas a voces ella cuando habíamos ensayado yo todo entusiasmada porque íbamos a presentar no ya se se disolvió la reunión y todo y no nos presentamos que la última verdad y que otras maestras usted recuerda nombres de otras maestras que trabajaran en esa escuela en la de la urbina trabaja en la del ya no en el hogar en el hogar si se llamaba una este doña 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 hilda la de la niña hilda era la directora después estaba una hermana de ellas que no era de la congregación que se llamaba no recuerdo no había una señora apellido somarribas no es ser en la de la urbina bueno en el hogar cristiano también éste cocinaba para los reos verdad para los que estaban en la cárcel se creo que se llegaban a llevar las hoyotas calientes para repartir para repartir en la cárcel que por la iglesia el cuartel en el cuartel claro que ahora todo ese edificio en la que hace la con la casa de la cultura con ella a la par vive me no era así leana a la parte de esa zona de donde está la casa de la cultura así por la calle principal así como a la tercera hay un ayuno un garaje ahí después sigue una casa que es de un odontólogo y después sigue la casa de ella ok perfecto muy bien ahí en esa casa fue la agencia de policía de puntarinas de hace muchos años verdad si por ahí también vivió aquella familia famosa de puntarinas los canesa verdad los que los canesa cañesa cañesa así diagonal en frente de la de la casa de la cultura era raúl canes raúl canes que estudió es de los primeros bachilleres del colegio del liceo de jose martí y después fue profesor del lera él era trabajaba él no se había graduado trabajaba en el laboratorio clínico desde allá desde el hospital de punta arena y después y claro yo con aquella experiencia que él sabía todo entonces entró a la universidad como un año y se graduó y era profesor de nosotros bueno hablemos de eso doña virginia usted donde estudió la primaria fue en la escuela de la de la de la urbina y en el tiempo que usted era una niña estudiante de la escuela del ya estaba doña del ya urbina ahí verdad si y estaba vea que fueron maestras mías quienes fueron rita marroquín esperanzita me parece que rodríguez que vivía al costado al costado oeste de la escuela esperanzita después estaba anita somarriba así que fue maestra mía también y estaba quiénes más bueno ya de las otras no recuerdo y usted conoció a doña del ya entonces sí sí pero estaba yo muy chiquilla y no iba a la escuela a vinear y entonces yo la veía y ahí en la escuela y ella era maestra de grado o era directora a director director así entonces y ella después yo tuve ahí ahí cuando estuve en la escuela que ya le digo todas esas que le nombre fueron maestras mías y eran muy lindas pero en aquella época no era que le tenía miedo a las maestras claro por supuesto y respeto y después en la escuela el carmen estaba zoraida zoraida de cano era casada con memo cano con ella era una mujer también que era para todo el director era óscar barela don óscar barela sí claro hijo del señor de óscar barela que tenía un molino se acuerda el señor óscar barela también va a pertenecer a la directiva de fray casiano a yo también usted también pero entonces hay otro punto bueno eso dejémoslo para por aparte verdad muy bien este entonces usted estudia en la escuela del ya y el colegio también en el mazra martí en el liceo josé martí que era nocturno era nocturno y funcionaba y que le digo que los los este los fundadores fueron manuelo bando ya no usó la años de que el año se le dio emiliano y era el otro antonio retana cruz no antonio retana era era abogado era uno que era como era que ovidio salazar salazar sovidio también era crear era director de la escuela de antonio gámez y era director de del colegio y entonces usted estudió en el liceo josé martí se este liceo empezó a funcionar en las aulas de la escuela de él ya verdad sí y al principio los profesores los que fundaron eso no cobraban los pusieron ellos pensaron que en puntarenas hacía falta hacía falta o un colegio para educar a los muchachos y entonces cuando entraron eran como nueve los eran cero navarro este y el hermano rodolfo navarro y eran los profesores no eran alumnos 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 después era con el pedro morales pedro morales no me acuerdo cuál más usted no era del primer grupo verdad no yo fui del tercer del tercer grupo el primer grupo fue en 1942 entonces usted es como del mil novecientos cuarenta y cuatro perfecto y esté bueno y después del liceo josé martí usted se va a estudiar a san jose que estaba sabedón de diagonal al al teatro nacional y la casa así de adobe esto que había sido ahí un museo creo De veras Diagonal Y ahí nosotros cuando teníamos Yo, cuando teníamos el recreo Me iba a meter a registrar Todo lo que había ahí Archivado, ¿verdad? Bueno, y ahí Yo pasé unos años muy lindos Ahí en la escuela de pedagogía Aquí, por cierto Usted nos ha Traído una fotografía Que la vamos aquí a mostrar A ver si los Nos ayudan Aquí está esta fotografía Que dice Dice Egresados, Facultad de Pedagogía Universidad de Costa Rica 44 aniversario 1953 1997 No salió en el 52 Usted salió en el 52 Porque en el 53 ya me fui a trabajar Ajá Entonces aquí tenemos esta fotografía De este grupo de egresados Ahí están todas mis compañeras Que fueron La que está en el centro Así como vestido rojo Se llamaba Carmen Bula No, Carmen Era Sobrina de la niña Ema Que era la decana De la universidad Donde yo estaba Entonces ella era Gamboa Gamboa no me acuerdo De otro apellido Y la que está ahí a la par Ahí a la mano izquierda Soy yo Ajá Muy bien Esa bonita Verdad que está ahí Muy bien Claro que sí Muy bien Todas son compañeras Ajá El esposo ahí De doña Carmen La que está abajo No me acuerdo Cómo se llama Que le decíamos El almuerzo de Memo Y eso Cuando ya me fui a trabajar A la A la A la A la de Atillo Ajá La Manuel Belgrano Ajá Entonces cuando teníamos reunión Antes Era No teníamos Ningún día libre Solo el domingo Sí, porque se trabajaba De lunes a sábado Sí Entonces los sábados Que teníamos reunión Ella nos decía Ya es hora El almuerzo de Memo Y no era cuento Se levantaba y se iba ¿Y quién era Memo? El marido ¿Ah? El marido Memo era el marido Ajá Es de Alajuela Entonces yo me acuerdo Que todas decíamos Cuando ya estábamos Al que nos acogía tarde O algo El Memo El almuerzo es Memo Vámonos Porque el almuerzo es Memo Muy bien Este, bueno Volvamos a Punta Arenas Doña Virginia Este Bueno Usted estudia aquí En la facultad Y ya regresa a Punta Arenas Sí Allá A realizar Su labor docente ¿Verdad? Sabe que me acuerdo Así Con mucha alegría Cuando yo era chiquilla Estaba en la escuela Nos íbamos a pasear A A Como es Al parque Al Al León Cortés El paseo León Cortés Ah ok Que cuando eso terminaba Ahí al final Del Del hospital En la Tapia del hospital Ahí terminaba Me acuerdo que había una grada Sí Y a nosotros A mí me encantaba ir Porque Así En la En la calle Que ahora Ahora ya La La Como es La cementaron Y todo Ahí habían solo almendros Claro Para darle un poco de sombra Al hospital Y eran unas almendras Riquísimas Entonces Las cogíamos Yo me acuerdo Que así Sin lavar Ni nada No las comíamos Y no le hacía daño Nada Y después yo llevaba Una bolsita En la que iba Echando semillas De las que me comía Y de las que habían secas Porque llegaba a la casa A quebrarlas Y las echaba En un frasquito Y ya cuando las tenía Todas Entonces ya me daba gusto Comiéndose Las semillas de almendras Las semillas de almendras Para los que no Reconocen ese nombre Que acaba de decir Doña Virginia El paseo León Cortés Castro Fue el primer nombre Que recibió Una parte De lo que hoy es El paseo de los turistas Ay mira que a mi me duele Que le hayan quitado El nombre ese Porque pues te podían poner León Cortés Hasta donde era Exactamente Y después sigue El paseo de los turistas ¿Verdad? Sí Bueno Digamos que No se lo quitaron Totalmente No se lo quitaron Totalmente Porque todavía Hay una parte Sí Que viene de la antigua estación ¿Recuerda dónde quedaba La antigua estación? Del Pacífico Ok De la antigua estación Hasta donde estuvieron Los baños Ajá Y se acuerda que Ahí cuando veníamos Por la línea Así Nos metíamos Al muelle Sí Que antes la gente Decía el muy El muy grande El muy grande Bueno Vamos a ir con estos recuerdos A un corte comercial Y ya regresamos Para seguir recordando En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes son Nuestros profesionales UH Líderes en ingeniería Preparados con programas De estudio actualizados En carreras de alta demanda laboral Excelentes son las habilidades Y competencias Que adquieren al practicar En ambientes simulados Con lo último en tecnología Excelencia es innovar Con dos carreras únicas De actualidad En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Regresamos con su programa Noches de Cultura Estamos con la docente Ya jubilada Doña Virginia Boschini Aguilar Aquí grabando este programa Desde las instalaciones Del Colegio Montserrat A cuya administración Le damos las gracias Por habernos facilitado El espacio Doña Virginia Le decía que Este El paseo León Cortés Castro Pues todavía queda algo Queda algo Por supuesto que la gente Si cogemos 100 personas Las 100 no saben No saben ¿Qué se llama? ¿Verdad? Las 100 no saben Pero este Desde la antigua estación Hasta la esquina De la vieja aduana ¿Verdad? Y que al frente Estaban los baños ¿Recuerdan? Sí Todo eso Se sigue llamando Hoy Paseo León Cortés Castro Pero la gente no sabe Sabemos los viejos Porque No se me olvida Yo me acuerdo Que yo cuando tenía En el colegio Que era nocturno Una clase libre Porque no llegaba Algún profesor Entonces La corrían Y salíamos Más temprano Entonces nada De irnos para la casa Porque antes No nos dejaban salir Y además Y entonces nos íbamos Para el paseo Para León Cortés Para León Cortés Y si regresaban a la casa Pues ya no podían salir Y si no regresaban Pues los papás Suponían que estaban En la clase Ah claro Claro No decíamos nada Porque ya era Era una diversión Para nosotros Sí, sí No, por supuesto Y bueno De esa esquina Que era La antigua Rotonda De los baños ¿Se acuerda? Ajá Y hasta la punta Hoy Se llama Paseo de los turistas Sí Entonces todavía Queda el recuerdo De ese paseo León Cortés Castro Y este Me acuerdo de los baños Claro Ahorita hablamos Sí Ahorita hablamos El paseo León Cortés Se llamó así Porque el don León Cortés Castro Que fue presidente De la república De 1936 A 1940 Fue uno de los presidentes Que benefició mucho Este A Punta Arenas ¿Verdad? En su gobierno Se construyó la aduana ¿Verdad? Se construyeron Se hicieron varias construcciones Aquí Todas de cemento armado ¿Verdad? Este Que eran construcciones Que siguen Se acuerda que ahora Es la universidad Una universidad Hoy se llama Pero era Un salón Ahí que sacaban Todos los Todas las cargas Que tenían Y hacían los grandes Bailes Bailes Claro Yo fui a varios De esos bailes Ok Pero me decía usted De los baños De los baños De los baños Usted fue a bailar A los baños Como dos veces Porque ya en eso Ya después Y me encantaba Yo me Me ponía así A ver el mar Porque el mar Cuando estaba crecido Se metía Claro Y había una Una baranda ¿Verdad? Como de baranda De caña De caña De caña De caña De caña Y en una de ellas Tenían un trampolín En el trampolín Donde la gente Y tenía en el centro Un mecate Para que la gente Que no sabía nadar Se agarrara Se agarrara Y que no Sí Pero de por sí No el baño Se la llevaba Y después El encierro ese Que tenían Era porque antes Había muchos tiburones Claro Y ya empezaban Tiburón, tiburón Entonces estaba Correa Sabía que estaban Ahí protegidos Claro Sí Y usted fue a bailar Entonces a los baños Sí Como dos veces Fui porque ya En eso ya Yo tenía como 15 años Como 17 años Porque ya Estaba en la universidad Y no fue a otro salón A bailar Aquí en Punta Arenas Ah Ya después iba Con una hermana mía Que somos bailadoras Al 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 Tiquitaca ¿Cómo era? Al Tiquitaca Al Tiquitaca Que era una marimbita Ajá Sí Íbamos a sentarnos Allí A oír la marimbita Ajá Y la gente salía Ahí un pedacillo A bailar ¿Dónde era ese salón? Ese era De donde De donde termine El hospital Creo que dos cuadras Para acá Sí Ajá Sí Entonces Ahí la gente Llegaba mucho Y a tomarse sus tragos Y a bailar Y a oír la La marimba La marimba Ajá Los bailes aquí en Punta Arenas Muchos eran con marimba ¿Verdad? Sí Sí Luego ya empezaron a venir Las grandes orquestas Era que antes Antes La marimba Yo me acuerdo Y a mí hasta la fecha Me encanta la marimba Ajá Porque antes Este En las tómbolas Y todo Traían la marimba Para traerlas El bailador Que eran las que después Compraban Que estaban con sed Que compraban Su cerveza Y eso Ajá Y eran los bailes También de peseta ¿Verdad? Sí Los bailes peseteados Usted trabajó Usted trabajó Finalmente También en la escuela Delia ¿Verdad? En la que estudió Sí Cuando usted trabaja En la escuela Delia ¿Cómo es El edificio De esa escuela? Es todo de madera Todo Y es una u así De Ajá De De aulas ¿Verdad? Una u Una u así Y allí en la esquina De este lado Había un gran palo De mango Que le habían puesto Como de madera Una banca así Ajá Estaba mi nieta Pequeñita Andábamos paseando Ahí por el parque Ese de la iglesia ¿Verdad? Al frente De la escuela Sí Ajá Y vi la escuela Y me trajo mucho Porque traía así El nombre Donde decía Escuela de la Urbina De Guevara Sí Entonces este La vi Y dije yo Dije mamita Vamos un ratito Ahí a conocer la escuela Entonces llegamos Y estaba un guarda Porque era vacaciones Estaba ahí sentada Y le digo Señor me deje entrar A ver No dice No se puede Digo Mire Le digo Es que yo No vivo aquí Pero yo trabajé Yo viví Estudié aquí Y quiero recordarla Entonces me dice Bueno pase Y me dejó entrar Y ya fui a ver Todas las aulas Donde yo había estado No solo en la escuela Sino en el colegio También Que nació ahí Me fui a ver El salón De actos Que lo dividían Para hacer Grupos de niños Porque Hacía falta Ya no No alcanzaban En las aulas Sí Y era que yo Este Cuando salíamos A recreo Nosotros vivíamos Económicamente Muy este Muy Muy poco Sí Porque Solo mi mamá Trabajaba Y éramos un familión Mi mamá Fíjense que Murió Primero Se murió Una hermana Que dejó Cuatro hijos Y eso Los creó Mi mamá Después Murió Otra hermana Leonor Se llamaba Que dejó Tres hijos Porque se murió De un parto Mal atendido Eran cuatro Y esos Esos tres Se crearon Con nosotros Ya eran siete Siete Y viera que éramos buenos Más los de su mamá Sí Más los de nosotros Cuatro Entonces eran once Sí Éramos de mamá Y su mamá era maestra También Sí Mi mamá De mamá tuvimos Somos cuatro hijos Un varón Que era el mayor Que va a ser dos años Murió Y Y tres hermanas Zayda Que es la que usted conoce Que también es maestra Sí Lidia También trabajó ahí Y yo Ajá Esos somos los tres hermanos Los tres Que ahora somos Longevos Viera Porque mi hermano Murió como de noventa y cuatro años Ajá Y yo ya tengo noventa y tres Ya voy para los noventa y cuatro Ajá Pero usted está entera ¿Te cree? Claro Ay no No quiera Dios Claro que está usted entera Está como No es que me Está como para ir a dar clases No es que me estorbe vivir Sino porque yo digo Ay Dios mío Llegar a una edad En que yo tenga que estar Dependiendo De los hijos De todos los que Hasta de los que me visitan Y todo Y yo no quiero eso Ajá No pero Yo le digo así a Dios Ajá Bueno Entonces la escuela De Elia Era toda de madera Toda de madera Y en la parte de atrás Estaba el salón de actos Sí Bueno Atrás Atrás estaba la Antonio Gama Y atrás Atrás estaba la Antonio Gama Sí Que esa sí era de cemento Sí De verdad Y me acuerdo que había Unas gradas así Ajá Y yo me subía Y yo me subía ahí Pero las niñas Tenían prohibido ir allá Ay sí Pero yo En un descuido Me subía Y me iba a pasear ahí Por Era Era un Este Cómo le llaman a eso Un Bueno Un espacio así Y aulas aquí Y aulas aquí Exactamente El corredor era en el centro Aulas a un lado Y aulas al otro Pero como era de varones Las niñas De la escuela de Elia Tenían prohibido ir allá Y los varones Venir acá Ajá Pero eso que antes No había Tanto Sí No Hombres con las mujeres Que abusan Y que qué sé No Pero de ahí Siempre Mejor evitar Cualquier cosa Claro Entonces Usted sí se escapaba Antes Los muchachos Eran Muy Muy humildes Muy buenos Muy No eran capaces De hacer una Sí Sí Y Y Y Y Y las mujeres igual Ajá Las mujeres No nos dejaban salir Y ya llegábamos De la escuela Y a estar en la casa Ajá Los domingos Mi abuelita nos decía O van a misa O no salen en todo el día Así Porque salir en todo el día Era ir a la retreta Ajá Que era después de la misa Después de la misa A las 10 de la mañana De las 10 de la mañana Y este Aprovechando Que está hablando usted De la retreta Doña Vicky Doña Vicky Porque a usted le decía Sí Me dicen En todas formas Ya casi Virginia Ni lo recuerdo Vea me dicen Bueno Vicky Tengo una amiga Que me dice Vicóquis Ajá Tengo otra Una hermana Que me dice Que vivía aquí Me dice Vikinga Cuando estaba pequeñita Mi abuelita Me decía Vircita Vircita Y había otras tías Que me decían Vi venga Ya Bueno Después de la misa La misa De 10 De 10 Ok Iban al parque A escuchar la retreta Pero en el parque Había toda una ceremonia De caminar Para un lado No O cuando era En la mesa No Cuando era así Era la retreta De las 8 de la noche Ah ok Cuéntenos Que íbamos a la retreta Y Y como es Y dábamos Las mujeres Daban vuelta así Y los hombres así Entonces dicen Que de ahí Salió más de uno Enamorado Y se casó O sea Y salió más De algún matrimonio Yo me acuerdo Que Chiquilla viera Salíamos a hacer Algún mandado Y yo me salí En carrera Y me encaramaba En el En el kiosco En el kiosco En el kiosco Y a mecerme ahí Y a salirme así Por Ajá Por el inmedio De los tubos Ajá Ya Y usted hizo esas vueltas Caminó esas vueltas Hacia allá Y Y cuando Y sabe cuándo Ajá El 31 Era lindísimo En Punta Arenas Yo me acuerdo Que en Punta Arenas Llegaba la banda A las 8 de la noche A tocar música A veces A veces folclórica Otra vez Pero música muy linda ¿Verdad? Y ya cuando terminaba A las 12 de la noche Tocaban el himno Y todos empezábamos A felicitarnos Con la Íbamos Y íbamos Con las hermanas Nos felicité después A todo mundo Y nos íbamos En carrera Para la casa A saludar A mi abuelita Y a mi tía Que ella nos tenía Una cenita Una cenita Que era Pollo Con Con carne de cerdo Así Este Cocinadito Bien arreglado Y con una ensalada De repollo Con tomate Esa era la cena Y nigerito Salíamos ahí Porque nos dejaban Otro Otra hora Ir a Dar vueltas Al paseo cortés Ajá Y usted en esas vueltas En el parque Victoria Vio algún muchacho Le gustaba No 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 le gustaba Así ningún muchachillo Ahí No Porque en eso Se enamoraban Ajá Sí ¿Verdad? Sí, pero ya la gente Como ya Que estaba ya en edad De matrimonio Y Cuando eso yo pues Estaba muy jovencilla Ya Entonces En esa época Muy jóvenes No se enamoraban Pues Me imagino que sí Algunos Ajá Ya Muy bien Este Bueno Doña Vicky Estamos conversando Con Doña Virginia Boschini Aguilar Que fue una docente Aquí en Punta Arenas ¿Verdad? Doña Virginia Le voy a contar Algo feo Que ya El El salón de actos De la escuela Delia Urbina Ya no existe Ay Qué pesar Usted sabe que Cuando yo lo fui a ver Que lo vi así Que estaba como Con el cielo raso Ya Pedazos arrancados Dije yo Ay qué ganas De decirle Que llamen Al ministerio de cultura Y que pidan Que lo transforme Que haga un museo Ahí ¿Verdad? Pues Este Le cuento ¿Verdad? Y es que eso Pues Nos dolió a muchos Punta Arenenses ¿Verdad? Claro Llegó un director Que no era de aquí Que no conocía Absolutamente Nada de la historia De la escuela Delia Que fue la segunda escuela Que se fundó Que se fundó En este lugar Este Y dijo Que el Que ese Que esa construcción Era peligrosa Que le podía caer A los chiquitos Encima Y la mandó A lo mejor A lo mejor Los que la Demolieron Le pagaron ¿Verdad? Y la mandó A otra Y entonces Ya Desapareció Esa parte De la escuela Delia Que era Verdaderamente Este Muy linda Muy linda Vamos a ir A un corte comercial Y estamos De regreso En la última parte De este programa Noches de Cultura En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros profesionales Líderes en arquitectura Formados con calidad Académica UH Y planes de estudio Actualizados Que los preparan Para edificar Con bases sólidas El mañana Excelencia Es contar Con una nueva Y moderna sede Tecnológicamente equipada Donde te formarás En un ambiente Que fomentará Tu creatividad E inspiración En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro Es la excelencia Regresamos Con su programa Noches de Cultura Que estamos grabando Aquí desde la institución Colegio Montserrat Un agradecimiento A la administración De este colegio Por habernos facilitado Las instalaciones Estamos con la docente Virginia Boschini Aguilar Doña Virginia Bueno Usted creció Nació Creció Estudió Aquí En esta ciudad Porteña Cuéntenos De algún baile De esos Que se hacían En esta ciudad Y que usted fue ¿Qué recuerda? No le digo Que lleve Fui a esos De la aduana Ajá Que ahí hacían El baile De los recuerdos El baile De los recuerdos Siempre lo hacen ¿Verdad? Sí Pero ya no En la aduana No Porque ya no No Ahora lo hacen Allá Por un salón Por donde Fray Casiano Claro Sí Sí Y ahí Este Después Este Cuando yo Le conté Que yo fui De la directiva De Fray Casiano Sí Pero antes Las escuelas Hacían Tómbolas Para Para Recaudar Para ayudar A los niños Ajá Entonces Yo Como era Este Como ese Ayudaba Ahí De Fray Casiano Cuando hacían Los turnos Me acuerdo Que es la calle Así Entonces Todo eso Se cogía Y hacían Un salón De baile Con 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 Marimba Con Marimba Y llegaba La gente Por ayudar ¿Verdad? Entonces Ahí también Era Yo llegué Ahí A la A la A Fray Casiano Ayudar Por mi Compañera De Estudio Y todo Pilar Pérez Ajá Que doña Pilar Perteneció A esa junta ¿Verdad? Sí Precisía Y ella Trabajó Años Desde Antes de Hacerse Bachillera Empezó A trabajar Ahí Como Como Auxiliar Ajá Y De ahí Murió Ahí Se pensionó Ajá Y yo decía Bueno Cuando Conversábamos Y todo Y yo le decía Pili ¿Por qué no pedís Que te nombren De Este La La gobernadora Si Ella Se sabía Todo Vea Cuando Faltaba Un gobernador La ponían A ella Porque Ella Se sabía Todo El manejo De la Gobernación Y apenas Llegaba La quitaban Y nunca La pusieron Y me decía Pobrecita Es que La La Compararon Con Betty La Fea ¿Usted Se acuerda De ella? Claro Que sí Por supuesto Y sin dientes Yo le decía Pilar Pero ¿Por qué Andas Sin dientes? Entonces Me decía Es que Vieras Que me Maltratan Mucho Mejorando Así Y así Se quedó Para toda La Claro Como La Veían A ella Así Y decía Yo La Compararon Con Y Cuéntenme Una cosa Doña Virginia ¿Dónde Era La Gobernación? Era En la esquina Frente Al Cevichito Viniendo Para El Cuartel Ajá En la Casa Que era De Miguel Y de Yolanda Yolanda Doninelli Yolanda Doninelli Los dueños Del Hotel Tioga Ahí Era La Gobernación Ahí Era La Gobernación Sí Ajá Y ahí Trabajaba Ahora ya Está allá Por 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 Los Caites Por la Plaza De Los Caites ¿Verdad? Sí Ahí Está No Dónde Está Que hicieron Un caso Un edificio Como de Tres PISOS Ah Bueno Pero esa Esa es la Municipalidad El Palacio Municipal Pero ahí Está La Gobernación Lo Que Pasa Que Ese Palacio Está Abandonado De Veras No Sirve En Todos Los Temblores Se Se Dañó Los temblores En Punta Arena Hicieron Se acuerda Que Hubo un temblor Yo no me acuerdo Yo estaba chiquilla Cuando tembló fuerte El Banco De Costa Rica Que estaba en la esquina Llegando al muellecito Siempre está ahí Este Ahí se hundió Se hundió Se hundió La esquina La parte de la esquina Claro Sí Y permanece hundida De veras Sí Y el banco está ahí Todavía No me recuerdo El banco está ahí Porque viniendo así Hacia Está El Banco Nacional En la otra esquina El Banco Nacional El Banco Nacional Sí ¿Dónde? Que era entrando Al muellecito pequeño Al muellecito pequeño Ajá ¿Verdad? Ajá Claro ¿De dónde salían Las procesiones De la Virgen del Mar? Ay Y viera yo Cómo viajé En esas lanchas Porque como mi mamá Trabajaba en Guanacaste Entonces yo Íbamos a verla Ella tenía ya mucha gente Que la quería mucho Porque ella era una maestra Era una mujer banda De todo Les enseñaba a los chiquillos Nos enseñaba a coser Este Nos pedía ¿Se acuerda que antes El azúcar venía En unos sacos Que traían ahí El anón Sí Entonces ella nos decía Le mandaba decir A mi abuelita Mamá Consígame Todos los Los sacos Que pueda ¿Eran de yute? No No De manta Una manta gruesa Ajá Entonces Y si me le quita Él Entonces los Abuelita Los 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 compraba Y los ponía así En jabón De barra Que antes usaba El jabón azul Y los ponía en el sol En el sol así Sobre unas matas Que ella tenía Y le estaba echando agua Entonces ahí se ponía Blanquita Blanquita Y mi mamá Donde trabajaba Les enseñaba a coser A las chiquillas Hacían Viera que hacían Los vestidos De De primera comunión Bordados Los hacían Antes se llamaban De cuchillas Ajá Que eran así Pegadas así Entonces en cada cuchilla Se bordaban un dibujo Y eran de manta Eran de manta Y hacían En esa época Me acuerdo Que no habían calzones Como los días ahora Sino que nos hacían Unos calzones Como una tirita Que se la amarraba Y después Aquel apuro Que uno no podía Soltarse Soltar la tira Para ir al baño Ajá Entonces yo lo que hacía Era que me hacía Un largo y calzón Para no orinarme Genial Bueno Eso era el puntarenas De antes Y verdad que había Muchos chiquitos pobres Y se acuerda Que los interiores No habían Anteriores Eran unos interiores Que los ponían En el fondo Del patio Y les ponían Llegaba a limpiarlos Todos los días Un carraco Se acuerda Que les decían Que llegaban Como un pichel Y echaban cal Echaban cal Llegaba con un Como Y con Con ese Un balde Ajá Con una pala Porque con esa pala Él le descarbaba Un poquillo Y tapaba Y después Echaban la cal La cal Había que tener cuidado Con ese Con carraco Porque viera Grande En el muelle Y otros Este Después siempre Lo que hubiera Entonces La gente Así Como decir Gente pobre Pobre No No Porque por ejemplo Lo más pobre Que yo conozco Que le digo Que vivía En la esquina De mi casa Esa De Chalía Ajá Ellos Tampoco Ella tenía Esa casa Así también Toda de madera Y Y ahí Ellos Criaban esos muchachos Ellos Mucho de lo que Ella le daba A los chiquitos Se lo regalaba A la gente Y ahí Yo no sé Si usted se acuerda Que en la esquina Así De Chalía Era así La casa Sí Entonces Aquí se pasaba A la esquina Y aquí Vivía Un muchacho Bolaños Ajá Que tuvo una Él sacaba Al principio Allí donde vivía Fotos Con Con una cámara Y las vendía Pero después Él puso Un estudio Un estudio Fue Arnoldo Bolaños Sí Sí Muy bonito Con todo Yo me acuerdo Que yo creo Que él me tomó La La foto De la primera comunión Ajá Y usted hizo La primera comunión En la iglesia De Punta Arenas Sí de Punta Arenas El bautismo La comunión La confirma La confirma Todo ahí Muy bien Yo recuerdo Tanto La Semana Santa En Punta Arenas Que lindas Que eran Verdad Ya solo quedó En el recuerdo De Jesús Jesús en el huerto Ajá Que eran las playitas No Allí en la principal Ah no en la iglesia Quitaban Ponían las balsas Todas alrededor Porque ponían a Jesús Ahí La imagen de Jesús Como pidiendo Ajá Frutas Frutas Todas Todas estaban Así alrededor De Del huerto De la imagen Sí Muy bien Con estos recuerdos De Doña Virginia Boschini Aguilar Estamos llegando Al final De este programa Doña Virginia Muchísimas gracias Por hacernos Hoy Recordar Me hizo revivir Cosas lindísimas Cuando yo era Chiquilla Desde chiquilla Se le notó Muchas gracias Por hacernos recordar Por transmitir A las nuevas generaciones Que han olvidado O que no conocieron Definitivamente Estos recuerdos Esas vivencias De ese viejo Punta Arenas Así llegamos hoy A el final De este programa Solo diciéndoles Viva Punta Arenas Viva mi puerto lindo Viva Punta Arenas Muchas gracias